¿Qué vamos a hablar de la elección y la preparación del potrero? ¿Qué vamos a hablar de la elección y la preparación del potrero? El pastidor, llamémosle, que nos permite que pase el ternero, pero no pase la vaca. Ese es un elemento clave. El otro elemento es la altura, que nos permita concentrarnos en alimentar propiamente dicho al ternero. Después, el largo va a depender la cantidad evidentemente de terneros que tengamos en el sistema que implantemos esta opción. Y otro elemento que ustedes empiezan a ver es el salero de las vacas, al lado del área del creep feeding junto con el comedero para los terneros. ¿Por qué? Porque como van a ver más adelante, lo vemos una alimentación integral y un sistema de acostumbramiento integral que facilita lograr lo que queremos. Es que el ternero consuma la ración que le corresponda y encima sea muy eficiente en transformar esa ración en peso vivo. Esta es la estructura, digamos, con el bastidor sin lo que le llamamos popularmente como la escalera acostada. Que esta escalera acostada lo que permite es solamente pasar el ternero por este ancho del tamaño del ternero, que la vaca no puede pasar ni el cuerpo ni la cabeza prácticamente y después esta altura que también va con la altura más o menos del ternero y permitir que el ternero pase hacia adelante. Aquí pueden ver una foto que lo representa. Claramente hay muchas opciones en el mercado uruguayo y a nivel internacional y en la región. Nosotros tratamos solo dos. Van de sistemas tan sofisticados como estos portátiles a sistemas más extensivos, hechos con las herramientas y la infraestructura que tiene el productor. Y ustedes lo pueden hacer. Pero claramente lo bueno es que hay distinta infraestructura para distinto tipo de productor y claramente con capacidades de inversión distintas. Lo que hemos tratado de demostrar es que la infraestructura se debe adecuar a la necesidad del productor. Bueno, siguiendo la lógica, después de haber terminado con la estructura, infraestructura y la logística, estamos en la elección y preparación del potrero de CRIFIDI. Esto es parte de un elemento clave que es la planificación. En términos de la planificación, tenemos que elegir él o los potreros con tiempo de acuerdo a la cantidad de vacas y terneros y de unidades que vamos a manejar dentro del sistema y a quién le vamos a poner foco en la aplicación de esta tecnología. El difierdimiento de forraje es una condición fundamental. Y acuérdense, esta tecnología se aplica en el verano, pero podemos perfectamente aprovechar una estación con alto volumen de crecimiento y de buena calidad y estable en el tiempo con respecto a otras estaciones. Y según el crecimiento y el tipo de potrero donde estemos, estas reservas tienen que ser desde 30 a 50 días antes. Evidentemente, potreros superficiales, con alta área de suelo superficial, evidentemente tenemos mayor cantidad de días y también va a depender de la cantidad de pasto que tengamos, al inicio de la acumulación. Pero está claro que desde el punto de vista nuestro, la recomendación nuestra son 1.800 a 2.000 kilos de materia seca por hectárea. Aquello que no sabe cuánto significa esto, lo trasladamos a los centímetros de altura. Son 8 a 10 centímetros de altura. Y finalmente, el otro tema clave es la asignación de forraje a la vaca de cría, que son 4 a 6 kilos de materia seca por vaca y en esos 100 días que estamos hablando de que está aplicada esa tecnología. En términos de las experiencias, y como lo mostró la doctora Viñoles, en términos generales hablamos con estas acumulaciones de forraje entre 1 y 1 con 2 unidades ganaderas por hectárea. Otro elemento vinculante y es fundamental a esto es que la estructura del creep feeding debe estar preparada con antelación. ¿Por qué? Porque se tienen que acostumbrar los animales, tanto la vaca como la ternero, pero también es fundamental que se tiene que concentrar el productor y el personal que va a estar vinculado a esa estructura, tiene que estar familiarizado y ese periodo de acostumbramiento es de todos a la nueva estructura. Y eso hay que hacerlo con tiempo, antes de que empiecen a aplicarse la tecnología. Prácticamente es decir que apenas comienza la aparición uno ya tendría que tener preparado el sistema funcionando. La dimensión claramente del corral dependerá de la cantidad de terneros. Pueden ser unidades de 50 terneros hasta de 100, 150 terneros y hay productores que lo han hecho con más. La orientación es clara de norte a sur. ¿Por qué de norte a sur? Porque queremos protegernos del viento y mantener seco el piso. Esto es clave porque la acumulación de animales en ese momento permite la acumulación de humedad con barro. Y el sistema es importante mantenerlo limpio. Y la ubicación, la ubicación tiene que estar en cuestiones bien prácticas que tienen implicancia no solo en la aceptación del sistema por parte de los animales, sino para reducir los costos. Por eso tienen que ser lugares que haya fácil acceso, porque vamos a tener que, no importa que vayamos con un carro de pértigo o que vayamos con una estructura, con un camión, con tolva, etc. Necesitamos tener acceso fácil al lugar donde va a racionarse. El piso firme, tenemos que tener un piso firme y evitar el barro. Que sea visible para los animales, que rápidamente lo encuentren los animales. Esto es desde el punto de vista del comportamiento animal. Tiene que estar exquisitante de las instalaciones principales, por lo que dijimos, que esto también vincula a que el hombre esté cerca, el hombre y la mujer esté cerca de este tema. Y, por supuesto, cerca de la sombra y el agua, que son dos cosas que buscan tanto los terneros como sus madres. Entonces, todo esto lleva a que el lugar a donde va el ternero está asociado con el placer. Bien, otro elemento que es importante es que puede ser, y hay casos de productores, que tienen estructuras portátiles, como las que mostramos anteriormente, o semipermanentes, según la necesidad de capacidad de inversión y disponibilidad de mano de obra que tenga este productor. Aquí la capacidad de innovar y de creación de los productores es inmensa y van a aprender, vamos a aprender mucho más de los productores, de cómo se adaptaron esta tecnología a sus condiciones. Y otro elemento que es clave y que hemos aprendido, en base a lo que nos dicen los productores y que nos dicen los técnicos, es que la presencia de ovinos y la competencia por la ración, por parte de los ovinos con el consumo, es un elemento a tener en cuenta para que en ese potrero no ocurra la competencia. Vamos al elemento del manejo de rodeo. Está claro que, por lo que le decía la doctora Viñoles, tenemos distintos momentos de aparición y que puede estar tan desparramado como en cuatro meses, como puede estar en dos meses. Pero lo que es claro es que tenemos distintos sublotes de animales con distintas necesidades y distintos pesos. Entonces, tenemos que sublotear esos animales de una manera de homogenizar y aplicar la técnica a la categoría que necesitamos y al peso que necesitamos para que se cumplan los coeficientes técnicos que van a ser a la respuesta económica. Otro tema para la prioridad del creep feeding son las vacas primíparas, de acuerdo a los resultados que vimos, las vacas de última aparición y también las apariciones de cola y también alguna vaca con vaca condición y o vacas con condición corporal. Hay categorías más sensibles para la aplicación de esta tecnología, pero hay productores que lo aplican masivamente a su rodeo de críga. Pero hay algunas que pueden ser foco y atención y énfasis que le queremos dar. Otra cuestión que es fundamental en esto es que normalmente uno hace una recorrida de dos, tres veces por semana en los potreros donde están pariendo las vacas. ¿Por qué? Porque queremos cuidar bichera, etc. Este sistema lo tenemos que aprovechar y el manejo de rodeo lo hacemos en el área de creep feeding y arriamos los terneros a ese lugar y aprovechamos ese movimiento de personal y de animales y que favorece el uso de esta tecnología. Y bueno, está claro que hay elementos que ocurren en ese momento por manejar esos animales y es el acostumbramiento y la mansedumbre de los animales por acostumbrarlo al hombre y a las instalaciones y también permite un mejor cuidado sanitario, tiene acceso a la sombra, al agua, digamos en un complejo, digamos, salud y bienestar animal. Otro elemento a tener en consideración es facilitar el acostumbramiento de los terneros a la ración. Algunos tips fundamentales y que salen de la información de la investigación y de la experiencia de los productores es que tenemos que manejar niveles de proteína 18 a 21% de proteína cruda y energías que van de 2,8 a 3 megacalorías de energía metabolizable por kilogramo de materia seca. Evidentemente que esté peleteada y que tenga un buen sabor y olor mejora en términos generales la palatabilidad. Cuanto más palatabilidad tenga, más fácil el ternero se va a adaptar al consumo de ración. Enseñar a los terneros, hay distintas maneras de hacerlo. Llevar con las madres y que consuman al principio durante una semana, dos, diez días con las madres y que las madres le enseñen a los terneros o pueden ser otros terneros que hayan tenido experiencias previas o novillos que consuman con ellos. Encerrar, digamos, y que pasen un poquito de hambre los terneros en el área de suplementación, pero que a su vez se familiaricen con el lugar y con la ración. Y evidentemente un puñado de ración pasado por la boca que el animal lo pueda olfatear y degustar, ayuda mucho también a perderle miedo a la ración que después van a consumir. Otro también elemento clave desde el punto de vista de la microflora ruminal es que el cambio de un ternero lactante a rumiante tenemos que acompañarnos con procesos graduales. Por eso, por eso, no le agregamos la ración final que vamos a utilizar que como pudieron ver la asignación es el objetivo, el 1% del peso vivo del ternero, lo hacemos en periodos graduales de 7 a 10 días hasta llegar a ese objetivo. Bueno, vuelvo a repetir, el traer el rodeo junto con sus terneros dos o tres veces al principio de la aplicación de esta tecnología por semana es algo recomendable, particularmente las primeras dos semanas de implementación del sistema. Y, como vieron en la infraestructura que les mostramos antes, tenemos que favorecer, además de que ser bueno en esa etapa agregar minerales a las vacas, particularmente pensando en fósforo para favorecer cuestiones de reproducción, el hecho de llevar a las madres hacia el área de suplementación del CRIP favorece la llegada del ternero también al consumo de ración. Otro elemento importante, los comederos tienen que tener 30 centímetros de altura, un frente de consumo de 20 a 30 centímetros, acceso por ambos lados, y los materiales son diversos para distintas situaciones de productor y en el caso de autoconsumo, perfectamente podemos implementar este sistema con el autosuministro o autoconsumo. Algo importante, esa área el ternero y su madre la tienen que identificar como un área de placer. Por lo tanto, cualquier elemento de todo tipo que vaya en contra de que el animal no vaya con placer a buscar ese consumo de ración es un elemento que va a ir en contra de la aplicación de esta tecnología. El agregado de melaza, hay algunos productores que lo usan, ya sea en polvo o el agregado de la melaza de forma líquida, y bueno, depende de las recomendaciones, anda del 3 al 5% de la ración. Y el uso del autoconsumo, evidentemente tenemos que controlar el consumo de sal, y el agregado de sal está entre un 10 a un 15% de la ración total. Y bueno, finalmente cerrando, claramente y como lo dijo la doctora Viñoles, tenemos que aplicar un plan sanitario para una categoría tan sensible como es el ternero. Por nombrar algunos de los elementos clave del paquete sanitario, vacunar contra clonotriosis, utilizar antiparasitarios internos, control de la queratoconjuntivitis, miasis y diarrea que se pueden dar en esta categoría. La lectura de los comederos y el acceso a los terneros al área de crifine es algo que tenemos que fijarnos particularmente cuando empezamos este sistema. Entonces tenemos que ver si está sobrando o no está sobrando ración, y segundo, si de los 100 terneros, qué porcentaje, ejemplo, están entrando al área de crifine. Sabemos que no es de un momento para el otro, pero tenemos un objetivo que en las dos semanas de aplicación de esto tendríamos que estar por arriba del 90% de los terneros comiendo en esta área. Pesaje de los terneros, y es una recomendación, ¿por qué es una recomendación? Primero porque tenemos que monitorear cómo está funcionando el sistema. Bueno, en el caso nuestro pensamos en un 10% al azar en la elección inicial. Después esos mismos terneros los tenemos que volver a seguir a lo largo de esos 100 días de crifine. Y eso nos permite ver cómo van ganando peso los animales. También tenemos la idea de cuánto van consumiendo con la lectura en el comedero. Y otra cosa importante, ajustar para adelante, según el peso vivo y la evolución del peso vivo, el 1% de la ración. Hay que seguir las vacas también. Ya vemos que es una visión integral. Tenemos que mirar ambas partes. Bueno, después de dar todas estas recomendaciones prácticas, ahora le paso con el ingeniero Suárez de Lima, que le va a presentar el impacto económico de esta tecnología, específicamente y a nivel del sistema de producción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!